Aplausos 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 Continuemos con la organización y el saber hacer. El espacio es agradable, es convivial, es bien explotado, hay un gran espacio, el ambiente estaba bien, el servicio estaba bien, la luz, el son, globalmente hablando, fue excelente. Así que para organizar eventos, 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 yo adhiero a organizar eventos aquí, gracias. Gracias. Estamos en el marketing manager de la Asociación Internationale de Echanges de Stages. Hemos organizado nuestro evento en el espacio supremo del Forum El Afarach en el LAC2. Es un espacio muy agradable, muy convivial, muy espacioso. Vamos a ver el espacio número uno. El espacio número uno. El espacio es el fondo del cuerpo. Gracias. Gracias. Gracias.